Le preguntamos al asesor pedagógico del Colegio John Kennedy cuál es el perfil al que apunta el alumno secundario. El alumno que nosotros proponemos desarrollar dentro del Colegio Kennedy es un alumno que sea capaz de insertarse en el contexto social, que cuente con las herramientas necesarias, tanto a nivel conocimiento como a nivel competencia profesional. Tenemos una fuerte corriente de proyectos sociales, trabajamos con distintas instituciones, con visitas a otros sectores de la sociedad, también con proyectos solidarios. Hay dos fuertes momentos a nivel trabajo del año, en el nivel secundario, que tiene que ver con lo que es la feria de microemprendimientos. El año pasado han participado tres grupos aquí del Colegio, y, digamos, buscando cada vez ser más competentes en el mercado laboral. Y también lo que es la actividad artística, algo que interesa mucho a los chicos, tiene que ver con este desarrollo de la música, el arte, el teatro. Y este año estamos contando, estamos proyectando con nuevas propuestas de desarrollo artístico extracurricular. Así que, bueno, estaremos ya visando para poder seguir creciendo en esta área que interesa mucho a los adolescentes. ¿Con qué título egresan? Hay dos, el ciclo básico, este tercer año, y hay dos corrientes. Digamos, el ciclo orientado está en dos niveles, uno que tiene que ver con la administración y gestión económica, y otro que tiene que ver con la corriente de ciencias naturales. Y, entonces, son los dos títulos que ofrece el Colegio Ken. Últimos días de inscripción. Últimos días de inscripción. Estamos arrancando ya el ciclo electivo, el 28 de febrero. Así que invitamos a acercarse a todos, aquí a la sede del campo Molina Punta, a todos los interesados.